No cuidas que deje de ser hombre ¿Qué me pongo? Ya sé que no va a ser Es que detesto Dale listo Esperate déjame ver cuánto tiempo es el que tengo para grabar O sea cuánto tiempo graba Aquí mucho por ejemplo ¡Action! Ya está bien ¿Cómo está? No lo voy a ir ¿Tienes para grabar? ¿Tienes para grabar? ¿Tienes para grabar? Sí, sí ¿Tienes para grabar? Sí, sí ¿Tienes para grabar? ¿Ahorita? ¿Por qué me lo tiras? ¿Por qué me tiró todo en los enemigos también? ¿Qué? 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 Me encanta este personaje que los cura todo No como el buen de mierda No way a partir Los aratan el Vale ¿Quieres el asinturado? Buenas ¿Qué? ¿Qué? I meter Todavía se va bien rápido. Me voy volando. Va a ser el que va a bugar. Me voy a ponerle el perro. Puta este esco. Si es una mierda. Mira. ¿Qué? Revisar. Revisar en el perfil de eso. Lo he visto como estaba mi ficha. Mirarte a este magia. Y revisar las revistas. Mínimo. Va a ser un vergasante. No sé. ¿De qué? Mínimo va a ser un vergo. Puta no me dan. Es que son unas ratas. Tenemos dos oportunidades más. Si no me dan esas dos oportunidades. Aunque sean dos. Nunca lo voy a conseguir. Ah bueno. Sí. ¿Y hiciste el abismo 3? Sí. ¿O no has intentado? El abismo 3 si lo hice hace un vergo. Si ya tengo a Chan Chinchon. No. Ah. Ya. Ya golo. Vamos después. Después de que termine. Mmm. 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 Que putas tengo a Mon. Sí, ya saben, todo lo que quiero hacer Algunos compañeros no están listos ¿Qué ganas de McDonald's? Y eso que arte de McDonald's hace como... ¿Pero qué ganas de McDonald's? Yo lo único que amo de McDonald's es los Muffins Qué mierda, es más delicioso Ah, los Muffins Son ricos, pero yo casi nunca pido del McCoffee o Maccafeo, como se llama Yo pido solo porque eso ¿Y sabes cuál pido? No, pero eso no es del McCoffee, más eso son los que se ayudan Solo pido una sola, un buque, eso porque es la única que me gusta Pero por ejemplo, la de Triple Bank, creo que se llama Sí, sí, sí Más espero que la de sus mejores, por la de sus mejores No, etc Perales, la de cuál? La de Wendy Hey, mira, no te lo van a negar, sé bueno, pero la verdad es que la del mejor No tengo el monaje Si, los químicos que tiene para que s tariffs Pues sí, para que parezca que no estaba en un mapa en una plaza de mierda que hicieron un laboratorio y fermentaron por 300 horas Exacto Ahí sí, no usa la mierda ¿El qué? Era el azúcar tiquita, nunca van a quedar los mismos Nada es de cierta, ¿por qué no me crees? Para ser sincero, yo me quiero Ay no, qué fácil Voy a guardar ALT F10